La información que a mí se me traslada es alrededor del 15 o 16 de diciembre. En relación con lo que me dice respecto del Partido Popular, aquí estoy como alcalde de Madrid para responder las cuestiones relativas al Ayuntamiento de Madrid. La cuestión es lo suficientemente grave como para poner en tela de juicio al Ayuntamiento de Madrid que entenderán ustedes que mi obligación institucional es dar todas las explicaciones y hacer todas las aclaraciones oportunas en relación con la información que sobre el Ayuntamiento de Madrid se publica hoy en el diario El Mundo. Y en relación con cómo di traslado de la información que habíamos obtenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid fue precisamente a través de la misma persona que por mandato de ella, por indicación de ella, vino a pedirme o a darme traslado esa información y a pedirme que hiciera esas averiguaciones.